¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que tenga alma, vida y corazón ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si me arruga entre mis brazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? Al fin de muerto, todavía te le adoras ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si me arruga entre mis brazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? Al fin de muerto, todavía te le adoras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!